En el cruce kilómetro cero de Porongo para cruzar el río Pirahí, ubicado entre las avenidas Centenario y Busch, varios choferes expresaron su molestia por la odisea para poder llegar a su destino, ya que el nivel del agua estaba alto y algunos vehículos quedaban estancados en medio del río. Efectivamente, oiga, la verdad es que tenemos la buena intención de colaborar a los gobiernos, pero mire, no hacen nada aquí, deberían de poner por lo menos piedra, ellos tienen harta piedra aquí. Claro, estamos tratando de intentar pasar, no podemos, mire, hasta la misma oruga casi se planta ahorita. Sí, muy complicado, aquí con los preocupados por las movilidades, que se arruinan también. Con miedo, señora. Con miedo, pero gracias a Dios al maestro. Pudimos pasar rápido. ¿Esperando su turno para hacer jalado, señor? Sí, esperando para poder pasar al otro lado. ¿Debería trabajo? No, tenía una obra en Porongo y probablemente no sabía que estaba trancado, digamos. El municipio de Porongo dispuso de cuatro tractores para poder ayudar a los motorizados que tengan problemas para cruzar el río Pirahí. El río ha aumentado un poco su caudal y obviamente ha estado ocasionando algunos puntos en conflicto para poder pasar el río. Aún así, estamos disponiendo lo que es la maquinaria para poder arreglar y habilitar también otro pase. ¿Cuántos pasos habilitados para poder salir y llegar a Porongo? Bueno, por el tema del río solamente hemos habilitado uno, ¿no? Para que vendría a ser este de acá. Sí, vamos a tener todo lo que es la maquinaria para poder brindar el apoyo y también vamos a realizar el arreglo respectivo. Vamos a colocar cascotes sobre los puntos en conflicto. Autoridades del municipio vecino pidieron a los conductores no atravesar el río si no tienen vehículo cuatro por cuatro.